Una clienta, bueno, que estábamos haciendo un trabajo erótico con ella y a veces era como difícil el acercamiento al cuerpo y luego el acercamiento aún más a la vulva, ¿no? Hablando con ella, ¿no? Con esta persona, porque yo creo que la gente con la que trabajamos siempre nos trae buenas ideas, a veces parece que somos nosotras las que damos y a veces son las que recogemos y les damos la vuelta, ¿no? Me di cuenta o nos dimos cuenta las dos que importante es acercarnos a nosotras mismas de una forma que no cree intimidad, o sea, que no nos intimide y que cree intimidad, ¿no? A veces esas dos palabras se nos mezclan y a veces el verbo puede ser una de ellas, ¿no? Parte de lo que pretendíamos hacer en ese trabajo y que es un poco, bueno, lo que traigo aquí para alguien si le apetece ponerse con este viaje es como empezar a decir hace cuánto tiempo que no me pregunto, hace cuánto tiempo que no te pregunto, ¿no? Hace cuánto tiempo que no estoy contigo, ¿cuándo fue la última vez? Y si no me apetece saber cuándo fue la última vez, porque igual es que no quiero saber cuándo fue la última vez, que es lo suyo, puede decir, bueno, igual hoy puedo preguntarle qué tal está, ¿no? Y entonces me estoy acordando de ella ahora porque parte del planteamiento que le hice fue, bueno, hoy cuando vayas a salir de casa, cuando te vayas a mirar al espejo, estas miradas que hacemos a ver si estoy bien a última hora antes de salir corriendo, mírate y en vez de mirarte solamente por fuera, dile, Egunon, buenos días, y a ver, y déjalo ahí, ¿no? Y tú ya sabes a quién te estás refiriendo, ¿no? Y lo haces de una forma liviana, que no cuesta mucho, pero ya has largado la pregunta, ¿no? Y ya has dejado en el aire y sobre todo la has atarcado al cuerpo. Y te vas a trabajar, a donde tengas que ir, y cuando vuelves a casa, que dices hola a todo el mundo si hay alguien en casa, y si no, dítelo a ti y díselo a ella. Dile, hola, ¿qué tal? Ya estamos en casa, tranquis. Y ya está, y lo dejas ahí. A veces nos damos una ducha por la noche, antes de ir a la cama, otras veces es por la mañana, pero siempre encontramos un momento que puede ser la ducha, o puede ser antes de ir a la cama, o cuando me meto a la cama, para estar como medio minuto, no hay más, ¿no? Para estar un poco en paz y desenchufar un poco de todo el mundo, e incluso de una misma. Entonces, podemos encontrar en ese tiempo, cuando la ducha, en el agua que cae por el cuerpo, como una respiración, y voy a poner mi mano en la vulva. Y simplemente, igual ya no le pregunto nada, igual ella quiere comentarme algo. Pero simplemente me pongo las manos en mi vulva, que además, cuando pongo las manos, me coge el útero, me coge mucho espacio, porque tengo unas manos muy grandes, generalmente. Y lo respiro ahí, y me siento ahí. Seguro que me da alguna información. Si no me he duchado, puedo hacer lo mismo cuando estoy en la cama, tumbada, ahí, ta. Busco ese momento, respiro, exhalo, pongo las manos, y me va a dar un momento de paz. Y solo con eso ya voy trabajando un poco la conexión que tengo yo con mi vulva. Creo que, a partir de ahí, me puede ir entrando en formación, poco a poco, que puede ser a través de los sentidos. De hecho, igual al día siguiente, de repente, puedo notar que la vulva respira, porque también respira, ¿no? Y se engorda, o se ensancha, o me pica, o me cosquillea, o me dice algo, ¿no? Entonces, al día siguiente, si me dice algo, la escucho. No hace falta ni que haga nada. Simplemente lo escucho. Puedo apuntarlo en mi mente, puedo apuntarlo también en mi cuerpo, o puedo incluso ponerlo en la libreta. Y ya voy captando información, ¿no? Parte de lo que me va a ir sucediendo es que me va a traer información antigua, ¿no? Pues de pequeña, del otro día, de mi madre, de aquel novio, aquella novia que tuve, de aquellos sirris, aquellos primeros escarceos, o los últimos, o a cuya angustia, puede traerme muchas cosas. Sea lo que sea, es nuestra vida. Sea cosas que me angustien, o que esas que sean maravillosas, es mi vida. Con lo cual, lo recojo con una respiración, y yo me lo exhalo, y digo, bueno, ya voy contactando. A veces no me hace mucha gracia. No pasa nada. Lo exhalo y lo dejo ahí. Igual no es el momento. Lo dejo una semana, dos semanas, y de nuevo otro día, cuando voy a salir de casa, cuando me vaya a mirar al espejo, me toco la vulva, me miro y me digo, ¿qué tal estás hoy? Yo vaya, venga para afuera, vamos. Respiramos y nos vamos. Y así voy haciendo mis primeros contactos. En una de estas, puedo encontrar un contacto que sea más desde otros sentidos, incluso con las manos, y con menos ropa. Puedo hacerlo encima de mis bragas, o con mis bragas puestas, mis pantalones, o mi falda, pero contacto piel a piel, y a ver qué me va contando. Y voy dejando que mi imaginación fluya. Y ahí me traerá otras informaciones. Y yo las puedo apartar, las puedo coger, quedarme con lo que me apetece, quedarme sobre todo con aquello que yo siento que me conecta a ella de una forma conmovedora, de una forma tierna, de una forma incluso excitante, de una forma que me vincule del modo que yo necesite. E incluso eso, respirarlo. Y voy a ver qué información me va a ir dando. Quizás igual me sale hasta hablar con ella. Y eso es una maravilla. Porque cuando te empiezo a escuchar es como una amiga. Cuando empiezo a escuchar a una amiga, llega un momento que también tengo ganas de contarle algo mío desde dentro. Porque eso lo he escuchado, la he retomado, la he tenido en cuenta, y también así me tengo en cuenta a mí. Con lo cual va a ser fácil que yo quiera contarle algo. Que puede ser sobre mi deseo, sobre lo sucedido, sobre qué quiero tenerla en cuenta. Igual quiero decirle, ¿en cuántos líos te he metido? Madre mía de mi vida. ¿Cuántas cosas te he metido que no he querido? ¿Cuántas cosas nos han metido? ¿Cuántas manos nos han acariciado? ¿Cuántas bocas nos han comido y no queríamos? O sí. O hace cuánto tiempo que no me comen como yo quería. O, ¿qué es lo que te apetece a ti? ¿Queremos meter a alguien con nosotras? ¿No nos apetece igual? ¿Qué quiero? Igual en esa conversación me va a decir mucho. Y le voy a contar. Y me voy a volver a ser amiga de ella. Y ese yo creo que es un espacio privilegiado y muy íntimo. Y creo que nos da mucha fuerza. Porque me va a empezar a contraer. Va a empezar a hablar. Porque es como una boca. Y entonces va a hacer... Y cuando eso se siente, te coge aquí, te coge aquí. Y te hace... Eso que dicen del canal este que tenemos, pues de repente se nota. Porque hace... Te coge ahí y dices, ¡guau! Este puede ser un buen camino para seguir caminando, ¿no? Y si en algún momento quiero compartir esa conversación con alguien, porque quiero compartir mi cuerpo, o la conversación, o algunas cosas... De hecho, creo que es muy importante cuando trabajamos en pareja, compartirnos desde ahí, ¿no? Y entonces igual comparto con otra vulva, con otras, o comparto con un pene. Y entonces igual hablan entre ellos y nosotros ya desconectamos, que es mucho más interesante que estar hablando, hablando, hablando desde aquí, ¿no? Y yo creo que incluso para nuestro compañero y nuestra compañera es muchísimo más fácil, porque no estamos nosotros, están ellos, que somos nosotros también, y nosotras. Y eso puede ser un punto de partida, desde saludarnos, hasta quizás en un momento dado, saludar a otros o a otras desde otro sitio, ¿no? Y es un recorrido que podemos ir a hacer como muy poco a poco y con mucho gusto. Y si hay algún regusto, muy bien. Si hay algún disgusto, bienvenido sea, que luego lo dejaremos en algún sitio. Y luego, sobre todo, lo recolocaremos, pero con espacio, no hay ninguna prisa. Y creo que puede ser un camino muy gozoso.